¿Qué va a pasar el próximo 14 de octubre en Cabildo? El 14 de octubre vamos a celebrar la segunda fiesta de la comida mediterránea y esperamos que todos nos acompañen. Alicia, ¿qué es esta dieta mediterránea y por qué decidieron en esto hacer una fiesta? El origen de nuestro pueblo es la inmigración, fundamentalmente españoles e italianos. Esos inmigrantes fueron los primeros plantadores de olivos en la zona. Hay montes de olivos que ya tienen entre 80 y 100 años. De hecho, de esa plantación se generó un esqueje para ser enviado al Papa Francisco y plantado en el monte de Jexamí, en Jerusalén, como símbolo de paz y amistad. Bien, ¿dónde va a ser la fiesta? ¿Qué actividades va a haber? ¿Qué espectáculos? La fiesta se va a realizar en un espacio muy querido del pueblo, como es el Prado Español, que había sido forestado y preparado para realizar allí las tradicionales romerías españolas, que se hacían en los meses de febrero, marzo, en épocas anteriores. Ahora eso se dejó de hacer, pero el Prado quedó muy lindo, los árboles están firmes, con una sombra espectacular, y la idea, al ser una recreación de las comidas mediterráneas y de la dieta mediterránea, que hoy es una opción de salud muy importante, el lugar natural era el Prado Español. Tenemos bailes típicos, tenemos artistas locales, el Vasco Arestizábal va a dar una clase de cocina y nos va a explicar un poco cómo poder aprovechar la dieta mediterránea, que sea sencilla, de hecho es muy sencilla. Y Florencia Albanese va a hacernos la conducción y va a presentar su espectáculo de tango también. Bien, ¿la gente que se quiera enterar, que quiera tener novedades, los puede buscar a través de redes sociales para ya anticipar lo que va a pasar el 14? En Facebook, Fiesta de la Comida Mediterránea, en Instagram, Fiesta de la Comida Mediterránea, contamos con un importante apoyo de la Municipalidad de Bahía Blanca, Dirección de Turismo, de hecho va a salir un micro para hacer el Instamic de la Fiesta Mediterránea, así que... ¿Es la primera vez que se realiza esta fiesta? No, la segunda, aunque parezca mentira. ¿Y cómo fue el año pasado? No fue el año pasado, fue el anteaño y fue una reunión mucho más sencilla, también con espectáculos musicales, y se hizo a 100 metros de la sede de ahora, en una casona declarada Patrimonio Histórico Municipal, Villa Magdalena, que tiene un monte de olivos de 100 años. ¿Esto está planeando que se instale como una de las fiestas típicas de Cabildo, que sea el sello también, con las características bien propias del lugar? La idea es que tenga continuidad, que sea la fiesta de Cabildo, que sea la fiesta rural del partido de Bahía Blanca. Queremos que trascienda esta fecha. El 14 de octubre tiene también significancia, porque fue el día que ese esqueje fue bendecido para que salga hacia Jerusalén. Jerusalén, no es caprichosa la fecha. Bueno, buenísimo, bárbaro, nosotros esto ahora lo editamos, y queda pim, 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 buscamos las imágenes acá de las redes.